Hoy, con esta compu, no voy a poder compartir pantalla, pero creo que no va a ser necesario. Bueno, muy bien. Seguimos con el cuarto evangelio, seguimos con el análisis literario del cuarto evangelio, Evangelio según San Juan. Estábamos con los planes, y estábamos en el último plan. Es decir, esto de los planes, desde el punto de vista de la construcción, de la crítica textual, interna, esto de los planes es, bueno, una interpretación de cómo se ha hecho, de cómo se ha escrito el evangelio. Los planes son múltiples, ya hemos pasado por muchos en la clase pasada. Estábamos con, tal vez, el plan más dramático y minucioso de todo el cuarto evangelio, que es el plan de la hora y de la gloria. El plan de la hora y de la gloria. Estamos viendo, casualmente, que Jesucristo, en su omnisciencia, tiene conciencia permanente de todo lo que está pasando y va a pasar, y todavía no ha pasado. Por eso que lo veíamos tantas veces en las citas que leímos en la clase pasada, posicionándose respecto a la hora. Hablando con su madre, en las bodas de Caná. Hablando con su padre, en el capítulo 17. San Juan, hablando como narrador, en el capítulo 13, diciendo que cuando el Señor sabía que ya había llegado su hora, los amó y los amó hasta el fin. Juan 3 de 1. Lo que estábamos viendo es cómo se movía dinámicamente y teológicamente ese plan de la hora. Creo que habíamos quedado ahí. El Evangelio según San Juan lo tenemos que entender como una revelación, como una autorrevelación de Dios en su ser íntimo. Cuando se estudia la teología de la Trinidad, se va, como dato positivo, sobre todo a este escrito. Porque en este escrito es donde se patentiza, se explicita la revelación que Jesús hace de su propia divinidad, de su distinción de persona respecto al Padre, de la divinidad del Espíritu Santo, y a su vez, también, la consiguiente distinción de persona entre el Padre, Él y el Espíritu Santo. Ya voy avizorando algunas cosas que no voy a poder dar por falta de tiempo, pero sí se los voy a acercar. Les voy a acercar un estudio que se llama La Encarnación Redentora. Ese estudio se los voy a dar, les voy a dar una copia. Está en el segundo tomo de la Introducción a la Biblia Editorial Herder, compilación de los franceses Fayette y Robert. Casualmente, La Encarnación Redentora es de Fayette, el ensayo. Es toda la teología joánica pasada por los escritos del apóstol. Desde el cuarto evangelio hasta el Apocalipsis. Ahí van a poder ver cómo Jesús, sobre todo en materia del Espíritu Santo, cómo distingue la persona del Espíritu Santo y además cómo le adjudica la divinidad que le corresponde por esencia. La expresión cuando venga el otro paráclito, refiriéndose al Espíritu Santo, ahí tenemos por ejemplo el ejemplo de la distinción. Es decir que el otro paráclito que es el Espíritu Santo está hablando de que hay uno anterior, que es él. Por más que después nosotros como atribución le apliquemos el término paráclito al Espíritu Santo. Pero nunca olviden que las todas las operaciones extra trinidad, mejor dicho, todas las todas las operaciones adextra, eso quisiera decir, todas las operaciones fuera de Dios son trinitarias. ¿Sí? Son trinitarias. Bueno. Muy bien. Lo que estábamos diciendo el otro día era casualmente que en este cuarto evangelio la revelación del misterio tiene visos dramáticos. ¿Por qué? Porque conforme Jesús se va acercando a su hora va siendo cada vez más intensa la revelación del misterio. Y esa revelación del misterio juega con una paradoja que también avanza progresivamente. Por un lado esa paulatina revelación va haciendo crecer en la fe pero además en la incredulidad. Intensifica la fe porque intensifica lo revelado, el objeto de la revelación. Pero a su vez cuanto más se revela más refracción tiene del mundo y de las tinieblas y de los suyos. Estoy hablando con los términos que usa el apóstol en el cuarto evangelio. El drama del cuarto evangelio es el rechazo del mundo y de las tinieblas a Cristo y a la luz. Se podría entender el cuarto evangelio también con ese plan binomial, antitético. Cristo y el mundo, la luz y las tinieblas. Por eso anuncia el prólogo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él era la luz y la luz es rechazada por las tinieblas. Algunos hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Conforme él va revelando cada vez más y más intensamente su misión, se pasa cada vez más gente para el lado de las tinieblas. hasta que él se queda solo en la cruz con su madre y el discípulo que el Señor amaba, que es este. Vamos a ver si nos podemos meter en ese problema hoy, del autor del cuarto evangelio. Dios quiera que nos dé el tiempo. Es decir, con la luz crecen las buenas disposiciones, pero también crece la resistencia. La resistencia se hace cada vez más encarnizada. no solamente la resistencia de los fariseos y de los escribas, sino la resistencia del propio círculo de discípulos del Señor. ¿Quién puede leer, por favor, Juan 6, 66? Yo puedo, profe, pero ahora lo busco. Bueno, muchas gracias. Perdón, profe, ya voy. No hay problema, mira, yo también, mi ebook está medio lento. Ahora está, ahora sí. Sí, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ah, un poquito antes, perdón, perdón que te derrumpa. No, debe ser un poco antes, ¿eh? Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. El profesor de Biblia se confundió. Está muy bien lo que... Venía de un poquitito antes. Acaba de dar los discursos de Pan de Vida, los dos discursos de la Eucaristía. Donde está centrado, los dos discursos están centrados en esto. Me voy adelantando porque tengo miedo que no lo podamos ver. El primer discurso dice que el que no come la carne y bebe la sangre del Hijo del Hombre no tiene vida en sí mismo. Perdón, el primer discurso dice que él es el pan de vida, disculpen. Que él es el pan de vida, que el pan vivo ha bajado del cielo. Y en el segundo discurso dice algo todavía más profundo y más chocante para la sola razón. que hay que comer su cuerpo y beber su sangre. No es chiste escuchar esto por primera vez, ¿eh? No. Nosotros lo hemos escuchado después de dos mil años de cristianismo, después de estar bautizados. Ahí está. Bueno. Después de que termina esto, versículo 58 del capítulo 6. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron los padres los cuales murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Esto dijo en Cafarnaún hablando en la sinagoga. Versículo 60. Después de haberlo dicho, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta doctrina, ¿quién puede escucharla? Jesús, conociendo interiormente que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, ¿esto se escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que vivifica, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dicho son Espíritu y son vida, pero hay entre vosotros quienes no creen. Jesús, en efecto, sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién lo había de entregar. ¿Ven cómo Él sabe todo desde el principio? Ahí Juan está acentuando el carácter divino de Jesús, psicológicamente hablando. Me quedo con el versículo 60. Dura es esta doctrina, ¿quién podrá escucharla? Eso, nosotros como profesores en teología, futuros catequistas y cristianos de a pie, lo tenemos que tener anotado en nuestra libreta. Sobre todo cada vez que vamos a hacer catequesis. Porque esto es ni más ni menos que lo que San Pablo decía, la necedad de la predicación o del kerigma, que es la palabra griega que usa. El mundo que quiere milagros, perdón, el mundo que quiere sensateces y coherencias en la cruz encuentra locura e insensatez. Se escandaliza con la cruz. Esto es lo mismo. Señor, qué duro que es este lenguaje. Muchas veces el mundo tienta al cristiano del siglo I y al cristiano del siglo XXI con que tiene que cambiar la forma de hablar y de anunciar el Evangelio porque ya no va más a hablar como antes. ¿Ven? Es esto. ¿Qué dice el Señor de eso? Vayan. Esto es duro. Claro que es duro. Claro que sí. Bien. Entonces, Juan tiene la visión de que le está hablando a todos los cristianos de todas las épocas. No le está hablando a la iglesia del siglo I San Juan. Si hay algo que tiene este Evangelio es la intemporalidad. Porque tiene palabras de vida eterna como todos los Evangelios. Pero él pone el acento más que nada en la perennidad y la eternidad de la palabra de Dios. Este es el drama de la hora, el drama de la luz y las tinieblas. es el drama de toda la historia del cristianismo, no del siglo I. Bien. Yo estoy siguiendo un apunte que hice donde puse. De todas maneras, no se trata nunca de una historia pasada. El autor tiene conciencia de que nos concierne a todos y que los contemporáneos de Jesús representan a los hombres de todos los tiempos, en cuyos corazones el drama no cesa de iniciarse y consumarse. Por eso tenemos tanta necesidad de aprender cómo poco a poco se llega a la fe y cómo, por el contrario, algunos se hunden progresivamente la incredulidad. Nunca puede ser un problema en el anuncio que el mundo no se convierta en masa y no abrace el evangelio en masa porque Jesús nunca nos garantizó eso. Si no se envió a ir y enseñar y bautizar a todas las naciones y haciéndoles cumplir sus mandamientos, ¿no es cierto? Pero en ningún momento nos garantizó la victoria. La victoria la tiene Él, no la tenemos nosotros. El Señor de la historia es Él. Él esto se respira en todo el cuarto evangelio. Bueno, muy bien, la hora y la gloria. Vamos a seguir con algunas cuestiones del análisis literario de este cuarto evangelio. Bien, presenta desde el punto de vista de la crítica interna, lo dijimos cuando vimos el prólogo, algunos problemas con la unidad de la composición. ¿Por qué? Bueno, porque hay fragmentos que no están en todas las copias o si están, están cambiados de lugar. por ejemplo, voy a mencionarlos nomás, no me voy a meter mucho en esto. El relato de la mujer adúltera que está de 7.53 a 8.11 generalmente se ha reconocido en la crítica que esa perícopa en realidad está es una adición, adición, está agregada. En la mayoría de los manuscritos griegos antiguos falta y en versiones antiguas también. Recordemos siempre la distinción entre manuscrito y versión. El manuscrito es una copia del original mientras que la versión es una traducción. La Vulgata es una traducción, es una versión. Los manuscritos, los códices Vaticano, Sinaítico, Alejandrino, los papiros anteriores a esos códices son manuscritos copiados más o menos bien, más o menos fielmente de algún original. Tiene que haber habido algún original aunque no tengamos ninguno. Por ejemplo, el fragmento de la mujer adúltera los escritores griegos, los padres griegos hasta el siglo XI lo ignoran, no lo comentan como si no lo tuvieran a la vista. En realidad desde el punto de vista interno del pasaje de la mujer adúltera está bastante desprovisto de características joánicas, es decir, el modo de escribirse parece contrastar en el griego original con el resto del evangelio. Tiene más aire a los sinópticos. Tendría más coherencia que hubiese estado escrito o por Mateo o por Lucas o por Marcos o por la famosa Fuente Q. No sé si le estudiaran la Fuente Q. se sobreentiende o se supone mejor dicho que la inserción la dicción del pasaje tiene que ver con el versículo 15 del capítulo 8 en donde Jesús va a decir que yo no juzgo a nadie aquello de yo no juzgo a nadie no he venido al mundo a juzgar. Ese pasaje de la mujer adúltera podría ser una adición intencional para reforzar esa idea. ¿Se acuerdan cómo es el pasaje de la mujer adúltera? Mujer, donde están los que te condenan? Lo de la primera piedra, donde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Ese es el pasaje. ¿Tendría sentido la adición entonces como previa a eso que después cuatro versículos adelante Jesús va a decir yo no juzgo a nadie? Bueno. También había un problema con o mejor dicho sí, un problema de composición, un caso de adición en 5.4. ¿Podemos leer San Juan capítulo 5 versículo 4? Sí, yo puedo leer de nuevo si quieren. ¿Cómo no voy a querer? Dale Aldana, Lucite. Es que el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mar que tuviera. ¿Qué Biblia estás leyendo Aldana? Jerusalén. Jerusalén. Muy bien. ¿Todos tienen el versículo 4 del capítulo 5? Espere que agarro la Biblia, profesor. Yo sí, lo tengo acá, estoy con Straubinger. ¿Vos no lo tenés? Yo no lo tengo. No, está, está, o sea, a ver, está el versículo 1, 2, 3, el capítulo 3, dice 4, pero después arranca el 5, o sea, como que no... no está el 4. ¿Axel? No está. No está. No, el mismo Levorati no tiene. Levorati no lo tiene. Bueno, algunos los que lo tenemos lo tenemos entre paréntesis o con alguna llamada. ¿Por qué? Bueno, porque casualmente ese versículo 4, estamos en la escena del paralítico en la piscina, ¿sí? Pobre, tenía que esperar a que el agua se moviera para bajar y nunca llegaba, siempre se le adelantaba a uno y se curaba antes que él. Bueno, en la mayoría de los manuscritos notables, e incluso en muchas versiones, no está el versículo 4. No está ese pasaje, la explicación de por qué se movía o no se movía el agua. Incluso en los tratados de San Agustín, que el otro día vimos, los tratados sobre el cuarto evangelio, él dice que no sabe por qué se movía el agua, cuando en otros manuscritos figura esto. Entonces, lo más probable es que en el original esto no estuviera, que fuera lo que se llama una glosa. El copista tiende a glosar. Un copista puede hacer dos cosas, o glosar o sacar. Como está traduciendo la palabra de Dios, no tendría que hacer ninguna de las dos cosas. pero la historia ha mostrado que sí, alguna de las dos cosas se hacía. ¿Y qué hacía? Y antes que sacar glosaba, es decir, agregaba. Ya porque había pasajes de otros evangelios que le parecían oportunos incluirlos, como puede ser lo de la mujer adultera, o ya porque se veía iluminado para hacerle una aclaración. Sobre todo que no todo copista había venido al Instituto de Teología a estudiar lo que era la inerrancia y la geografía. No es que lo hiciera con mala intención, pero cuando uno después aplica con la lupa el rigor, tiene que admitir que hay pasajes que no son unánimes por el hecho físico de que faltan en otros y están en algunos y faltan en otros. La pregunta del millón que no me voy a encargar de responderla, pero sí la voy a tirar, es ¿el pasaje es inspirado o no es inspirado? No. No importa. No importa. La respuesta yo creo que se puede llegar a adelantar, pero recuerden ustedes que lo que garantiza la inspiración o la canonicidad de cualquier pasaje no es la autoridad apostólica. No. Sino la inspiración. ¿Puede haber inspirado el Espíritu Santo que en algún momento apareciera un pasaje y en otro no? Discutible. Discutible por lo que dice el Apocalipsis al final. Guay con el que agregue una palabra o quite una palabra de esta revelación. Se está refiriendo a todo el canon, no solamente en el Apocalipsis. Bueno. Igual, de todas maneras, ningún alma se va a salvar o condenar por entender que el versículo 4 del capítulo 5 es palabra de Dios o no es palabra de Dios porque imagínense ustedes que no está diciendo nada significativo. ¿Por qué se movía el agua? ¿Por qué no se movía el agua? ¿No salven? Nadie se juega a la salvación por eso. Hay otro pasaje de la Biblia donde nos jugamos a la salvación. Sí, hay pasajes que no se pueden ir a apagar ni se pueden agregar tampoco. Y claro, sí, incluso en un versículo hay una clave salvífica, pero esto es un detalle. Bueno, si hay un fragmento que ha sido polémico respecto a su ruptura con la unidad de composición de todo el escrito es el último capítulo, el 21. ¿Por qué? Bueno, porque el capítulo 21 denota clarísimamente que hay otra mano redaccional. Si es que el resto de los 20 capítulos lo escribió solamente Juan Cosa también discutida. El consenso común de los exégetas, sobre todo, más que de los exégetas, los críticos literarios admiten que el cuarto evangelio tiene más de una mano redaccional. Puede ser que haya salido la mayor parte de la pluma o de la boca de San Juan, pero que todo un equipo de discípulos, un grupo que estaba con él haya terminado de dar la redacción final a lo que ya parece a fin del siglo I como el cuarto evangelio. Ustedes recuerden, creo que en la película que les recomendé ver a principio de año sobre San Pablo un poco se ve eso, los apóstoles no estaban solos porque eran parte de la iglesia y la iglesia es una comunidad. Entonces el apóstol tenía, como lo vimos también en Pablo, ayudantes, compañeros de cárcel, secretarios, amanuenses. El otro día les compartí lo de las revelaciones a la Beata Ana Catalina de América, se los puse en el Classroom. Más allá de que eso es una revelación personal, ahí se ve en el mismo Señor Jesucristo que él tiene toda una logística alrededor, cuando va de pueblo en pueblo. no es un Juan el Bautista que cae solo con piel de camello y un bastón y espantándose un poco las moscas. No era un eseño del desierto, no, no, tenía un equipo de mujeres, de discípulos, de ayudantes, de parientes que iban con él. Bueno, entonces en los evangelistas pasaba lo mismo. Muy probablemente el cuarto evangelio está después de muerto Juan está reorganizado, por eso que aparecen distintos testigos con pasajes en distintos lugares, pero vamos a ocuparnos del origen del capítulo 21. Es difícil que sea una adición del propio evangelista. Parece ser más vale un agregado de un núcleo humano inmediato a Juan, por no decir contemporáneo. hay un momento en el versículo 20, perdón, en el capítulo 20, los versículos 30 y 31, parecen ser la conclusión del evangelio. Parece que podría terminar tranquilamente el cuarto evangelio en 20, 30 al 31. ¿Lo podríamos escuchar? 20, 30 al 31. Si se corta subimos por favor otra vez. Yo lo tengo acá. Bueno, gracias. Lo escuchamos. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Bajamos y subimos porque quedan muy pocos segundos. No querría interrumpir que se interrumpa nadie. Nos vemos. Los espero.